¡Suscríbete! Muchas gracias por estar aquí a cada una de ustedes y a su familia. Les agradecemos su presencia. Les quiero agradecer también al ayuntamiento, a los regidores y regidoras, a Anadelia, Lorenzo, al síndico, al maestro Fernando, a Lilia Rivera, al doctor Delgado, a Javier, también a la directora y a la presidenta del DIF. Muchas gracias. Gracias porque nos ayudaron a hacer posible este evento. Quiero contarles un poquito, y también quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestra amiga Nancy Claudia Reséndiz, diputada federal por nuestro distrito. Muchas gracias. Quiero platicarles un poco sobre este evento. Quiero decirles que el costo del mismo se logró a través de algunas economías, ahorros que hemos logrado en este primer trimestre de gobierno, con los que tienen dudas por ahí de qué edad está saliendo para esto, pues simplemente de no robar. Nada más de ahí se pueden hacer eventos como este para festejar a todas las mamás y hermosas de Tecama. Hemos logrado cerca de 30 millones de ahorro en el primer trimestre. Y no porque dejemos de hacer cosas, hemos hecho más con menos dinero. Hemos hecho más, hemos trabajado con mayor esfuerzo, con mayor ímpeto, con mayor honestidad sobre todo. Y como dice nuestro presidente López Obrador, ¡un aplauso para el presidente de la República! Con una fórmula muy sencilla, erradicamos la corrupción. Con eso, por eso estamos aquí. También quiero comentarles que este será uno de los últimos eventos que habrá aquí en el Deportivo Sierra Hermosa, ya que en los próximos 100 días permanecerá cerrado porque tenemos una gran inversión para él. Vamos a remodelarlo, ya que en los últimos, desde que se abrió hace más de 25 años, a la fecha, lo han mantenido exactamente igual. Déjenme decirles que es urgente ponerle el río por expresión, es urgente que sea un espacio agradable para que ustedes tengan en dónde divertirse, en dónde hacer ejercicio con un ambiente más agradable. Entonces, ¿me autorizan a cerrar el Sierra Hermosa durante 100 días? ¡Sí! ¡Ya está! También quiero comentarles que a pesar de las economías, invertamos invirtiendo mejor los recursos. Les garantizo que cerraremos el año con un Tecama más tranquilo, con un Tecama en paz. Yo les dije que al menos en el primer año lograríamos que ustedes confiaran en la policía. Hacia ya nos estamos encaminando, hacia tener una policía confiable, una policía cercana a la gente. No se sorprende en ese empeño en que logremos juntos hacer de Tecama un Tecama seguro, en donde podamos recuperar la paz, la tranquilidad que tanto anhelamos los tecamaquenses. Ya por último, pedirles a todas y a todos y a mis amiguitos, los niños, que nos ayuden. Todo esto es posible por el apoyo de cada uno de ustedes. Pero hoy tenemos que trabajar juntos, sociedad y gobierno. Requiero, requerimos el Ayuntamiento, los diputados federales de todo su apoyo. Esta no es tarea, solo del licenciado López Obrador, nuestro presidente. El país va a cambiar si juntos trabajamos. El país va a cambiar si ya no tiramos basura. De verdad creen que hemos retirado casi 3.000 toneladas de basura de las calles de todo el municipio. Tenemos que convertirlos en vecino vigilante. Tenemos que cuidar el agua, nosotros tenemos grandes cuestiones que tenemos. Cuidar el agua, no tirar basura. Y sobre todo, educar mejor a los niños para que juntos hagamos de Tecama una ciudad próspera para todos. Muchas gracias. 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 Mariela Gutiérrez. Mariela Gutiérrez. Ay, sí me lo contí. Mariela. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias. Mariela Gutiérrez. 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 donde venían. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas felicidades por estos eventos que organizas, por cómo festejas a las mamases. Es lo bueno, es que se merecen y les quiero pedir a los retagos si nos permiten. Antes hubieron agradecerles aquí a nuestro cuerpo de regidores que nos ayudaron a traer este gran evento y a traerte aquí, Alberto. Muchísimas gracias, Mariela. Y queremos recordarles a todos ustedes que esto no se ha terminado. Ahorita van a seguir disfrutando cosas, ¿verdad, Mariela? Así es, así es. Ahorita van las otras dos, motonetas y más pantallas. Eso sin dejar dejando a un lado que sigue lo más mejor. Va a estar con nosotros ¡Matute! ¡No se lo pueden perder! Va a estar buenísimo. La noche apenas está empezando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a los chameganes. Muchísimas gracias, Mariela. ¿Les gustó? ¡Matute! ¡Albertano! ¿De verdad sí les gustó für albertano? ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!